Dani me hizo ir a su casa para despedirme de él Y este es el momento justo en el que me doy cuenta De que Jefferson también estaba en el mismo lugar Sí, Jefferson, el tatuado El que le gustan los perritos, ese mismo ¡Qué caro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ten caro! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! El peor error de su vida ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Qué gran regalo! ¡Qué grande este... Desde la última vez que me humillaste públicamente Pero me acordaba de ti ¡Hola, gente! Dios es grande Dios es grande ¿Vieron? Lo hice volver a creer, tengo ese efecto en los hombres Conversábamos con las personas maduras que somos Y yo le dije, bueno, ya que te cansaste Dejame como un c*** ¿Te gustaría que grabemos un video juntos? ¡Sí, abueno! Lo mejor es que lo hagan como si fuese real Que lo que vaya a pasar por nuestra cabeza sea real Lo mío, no Especialmente los años y medio de terapia O sea Después de años y medio de terapia por tu culpa Dile a Mayra que ya no O sea, que no vamos a cerrar Que seguimos Aquí le estoy explicando mi super idea de video Y él dice, guau, qué mujer tan inteligente y creativa Qué honor grabar con ella Tener un amigo de esos es como que no me da chingos, ¿no? ¡Claro que viste bien, reina! Soy yo sacándome el panty del rabo ¡Ay, qué gran día para estar vivo! Ya sé lo rica que se me ve esa falda Cálmate que no eres la única que no está soportando Ni el carro soportó Ay, aquí vinieron a mi mente tantos recuerdos Que se los juro que casi lo he hecho a la piscina Pero luego recordé que por algo estoy yendo a terapia Qué bendición que lo mande a uno para terapia Porque las defensas que uno agarra Un placer Saludarte bien ¿Tú te animarías a responderme unas preguntas en stream? Si no es hablar de mi pene Sí Tú amas que la gente No respondo ninguna pregunta Ay, pero ¿por qué tan llorón? Yo no te recordaba tan llorón No, la que llorara era usted cada que ¿Por qué creíste que yo era la del video? ¿Cuál video? Uy, qué ron No puedo creer Eres un morrongo de mierda Sí, pero ¿cuál video? Uy, te odio Este desgraciado acaba de decir que creyó que el video de las dos viejas era yo ¿Pero que no? ¿Tiene un video con otra vieja? ¡Ay, qué sé! ¡Lo acabaste de mostrar! ¿Qué? Antes muéstremelo Él es así, él es morronguísimo Él es morrongo Sí, yo le amo muy morrongo Le encanta negar las cosas Le fascina todo No me niegue que esa no es usted No soy yo ¿Esta no es usted? No Bueno, ¿tienes la c*** igual? Claro que no Es rosada, ¿qué te pasa si esta negra? Pero era el ángulo Uy, no, te necesito grabar esto ¿Qué tal? ¡No! Es tu cadena ¿Cómo más dirás a que esa no es usted? Esa no soy yo ¿Quieres ver a la verdadera del video? Sí Si esta no es usted, yo sí soy el video de la c*** ¿Qué quieres apostar a que no soy yo? No, ya me hizo bien Es indemostrable No, ya, ¿qué quieres apostar? ¿Por qué no voy a estar? Es indemostrable ¿Cuál es el colectivo, cierto? Sí, ¿no? Por favor, recuérdame subirte el suelo ¿Cómo es que usted imita a Aida? Haga la carita, haga la carita Puedo decir lo que quieras para regañar Haga, 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 haga Mírale la cara, mírale la cara, Ari, mírale la cara ¿Qué es mi nada? Vamos a pasar a Tavrosa, Jai Efes, para que tú sabes, con la cara que a... Ven acá, a ti no te va a pena andar me... No, no Venga, acá, que mon***** Señor, el Señor alinea sus cosas, ¿no? El universo obra de maneras misteriosas No, espere, espere Ajá, cosa que el universo Hannover volvió un hijo ¡Ah, ah, ah, ah!